Con esta chilena saludamos a toda mi región mixteca y como no, a toda mi gente bailadora de Plapa de Comorpor Guerrero Y así suena, Drunlabor Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste Mucho lloré por ti, te he extrañado, desde que te marchaste Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste Mucho lloré por ti, te he extrañado, desde que te marchaste Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste y me vienes buscando, yo ya me olvidé de ti Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste y me vienes buscando, yo ya me olvidé de ti Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, ya no vuelvas a molestarme Y esta es la música que le gusta a mi gente, verdad de Dios ¡Claro! ¡Y que sigan en la jumpa! Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste Mucho lloré por ti, te he extrañado, desde que te marchaste Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste Mucho lloré por ti, te he extrañado, desde que te marchaste Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste y me vienes buscando, yo ya me olvidé de ti Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste y me vienes buscando, yo ya me olvidé de ti Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, ya no vuelvas a molestarme Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, ya no vuelvas a molestarme Y si el éxito no llega a tu puerta, hay que salir a buscarlo Vamos, vamos muchachos Zapatéllele, mi región chetina Osa Osa ¡Gracias!